¡Buen mañanero para las mañaneras y los mañaneros! ¡Felicidad, abundancia, prosperidad! Bendiciones para ti, para mí, para nosotros, para vosotros y para ellos. La bendición de Papá Dios persiga y alcanza a toda dominicana, dominicano que esté repartido por el mundo. Lo bendiga a él, a ella, a todos y a la familia completa. Y que aquí en la República Dominicana, Papá Dios definitivamente nos convierta en sede de sus bendiciones, de sus abundancias, de todo lo bueno que nosotros pedimos y suplicamos a él para todos nuestros dominicanos que necesiten la ayuda eterna de Papá Dios. Amén. Buenos días para todos. Presta atención al siguiente segmento, porque podrías estar escuchando el habla. Próxima estrella del humor. Este es tu momento. Buscando el relevo. ¡En mañanero! ¡En mañanero por un día! ¡En mañanero por un día! The Winnie's is... ¡Oliver Sinside! The Winnie's is... The Winnie's is... What the... The Winnie's is... Oh, wow. El regreto de francés. No, no. No, no. El italiano. No veo, no veo. Esto se ve en Europa. El italiano Winnie's is... Quiero dar... Matando. Ah, adelante, Don Oliver. Quiero dar... Gracias a Dios por estar... De los insiders donde tú eres. No, 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 no. De mi familia. Me identifico, me identifico, porque casi toda la ropa me encaja. Ah, ok. Ah, ok. Es que Oliver que no quiere... Pero tú sabes que para fines femeninos, un tipo sinside, no. Sí. Pero tal vez no me ayuda mucho. Tú eres macho, macho, ¿verdad? No. Eso no se pone en duda. Sin forzarlo. Claro. Confuso. Y quiero decirles también que en cámara no es lo mismo que verlas en persona. Están muy hermosas. Ay, gracias. Gracias, gracias. Estamos haciendo una campaña para cambiar la... Para cambiar la cámara del mañana. No, es que yo soy ministro de la mujer. Todo lo que se diga en favor de la mujer... Todo lo que tiene que ver con mujeres... No, no. En favor de la mujer me favorece a mí también. Y en el caso de los chicos, ¿qué opinas? Bien, gracias. Bueno, ellos... Exactamente igual. Son caballeros. Son exactamente igual que la cámara. Son mujeres. Ellos son bien. 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 Si fuera en RD, en República Dominicana. Bien. Por ejemplo, a dominicanizar algunas de las películas. Las películas más famosas que conocemos. Muy bien. Como Infinity War. Podemos ver que en esa película, Tano se pasa a la película completa buscando las temas del infinito. Sí. Pasando trabajo de planeta en planeta. Cosa que si hubiera venido aquí, tiene a Villacón suelo cerca y con un motoconcho. Lo que no aparece en Villacón que se devuelve. Exactamente. En la venta le dicen, Tano, Tano. La gema al poder final. Tenemos una gema al poder. Acabaita y llega esta gente de la verde. De la verde a la dinero, doña Tata. Es la vida de la tierra. Oye, loco, yo tengo un saco de gema ahí atrás. Pero no puedes regar, porque se va muy rápido. Es sencillo. Y que tiene la Duarte también. Lleno de tiendas. Eso sí va a pasar un poquito de trabajo, porque la Duarte un poquito. No, y está, no tiene que bajar así la gema que ya él tiene, pues, se la roba. Y una abuela de lo dice, tú andas buscando piedra. Esta, ahí en el patio de casa. No, mamá, que son gemas. Es piedra, vaya, es piedra rara. Es piedra, tú la pinta ya. Otro, por ejemplo, son estas típicas películas de las high school. Oh, wow. High school musical. De la alta escuela. Que siempre hay un bravucón. La alta escuela, la high school. La high school musical. Claro. La high school. ¿Cómo siempre he dicho? High class. ¿Qué? Clase alta. High school. Esa es la universidad. Exactamente. Que siempre hay un bravucón. Ah, sí. Un tipo que siempre está buscando problemas, que siempre le quita los desayunos a los muchachos. Todo el tiempo. Que fuera aquí eso. Ajá. Aquí, di que tú quítale su desayuno a los muchachos. Ajá. Él mismo automáticamente busca dos peñones. Ya. Ah, que tú vas a quitar mi desayuno a mí. Mentira. Eso es mentira. Yo te doy con el sandwich. Con el sandwich. ¿Qué es lo que tú quieres mi sandwich? ¡Va! No, y la escultura tú ya tiró un golpe. ¡Va! Porque tú ya lo cantó. Eso es como un golpe en arembí. ¡Va! Yo todavía estoy sacando el gol del oído. Me da en mí. La cultura estudiantil entre Estados Unidos aquí es diferente. Porque allá el grande te quitó la novia. Aquí te quitó tu mangú. Pasa esa noche. Aquí estamos en hambre todavía. Oye, que tú no le puedes llegar papá. Papi, que a mí me quitaron el desayuno. El de cuela y me dieron una pecosa. ¿Qué? ¿Qué? Papi, lo que tú dijiste. ¿Y qué tú hiciste? Ah, no, papi. Yo me quedé así. ¿Qué? ¿Qué? Tú te quedaste así, pero tú quieres que yo te dé encima una perra del golpe. Tú vas y tienes que resolver. Tienes que resolver ese problema. Tu papá quiere que tú vayas a buscar la rebata con un tipo que ya te sonó. Que tú no tienes posibilidad de ganar. Y mide a los papás y te dice, ¿cómo el papá de él? ¿Es gordó o es flaco? Pero era mal toque yo. Ya lo están midiendo desde allá porque tú sabes que viene una segunda pelea. Papi siempre ha sido pacífico. Muy pacífico. Él me decía, no discutan, no peleen. Tú le saca punto a un lápiz, en fin. Y le dice, venga acá. Y se lo clava. Era así pacífico. Mira, mi hermano tiene la punta de un lápiz. El papá de primo mío era responsable en eso. ¿Cómo así? Le daban al primo mío y él iba. O sea, enfrentaba al tipo y el tipo salseaba al papá. Pero lo enfrentaba. Bueno, para que tú. Unido, unido, se van y unió. Otra es el diario de una princesa. Ay, qué bonito, qué bonito. Oye, la princesa. La reina lloró. La princesa es aquí que tose. La princesa es aquí para el opulmón. La princesa es aquí tan malosa. Ya fue la princesa. Escusa, ¿por qué? La juca me tiró. Me vi a la noche. Me trae el humo, me trae el humo. Le vi a ese lobo, estaba a ver si yo. Me a ver con mi café. La princesa se ha quitado adulterado. Allá vemos una princesa de barrio humilde que se entera que tiene una abuela que es reina de España. Sí, sí, sí. Ella novia. Sí, yo. Ella es heredera. Allá la llevan, todo bien. Consigue el amor externo de su vida, con un esposo todo bien, todo correcto. Aquí la se encuentran. Y aquí la amarran hasta que la abuela pague. Hay que cerrarle el Instagram. Es lo primero que hay que cerrarle a la muchacha. Porque los servidores del Instagram, ella lo va a llenar de tantas fotos. Eso es lo primero que va a sentir. Hace fotos, fotos, fotos por aquí, fotos por allá. A cada minuto. Y aquí la historia no cuenta. Aquí la abuela niega la mierda. Tú te enteras que allá la abuela viene de descendencia de españoles y de la realeza inglesa. Aquí tú te enteras que la abuela se metió con Uber. Y le parió. Que tú tienes un abuelo que no lo puedo besar a la barra. O la abuela. Que el abuelo tuyo es propasado, la muchachita. No, o la abuela se saca de la otra, ¿verdad? Se saca de la otra. Y cuando va la nieta le dice, no, pero tú sabes que yo soy tu nieta. Le dice, pero tu hija de la vagabunda es esa. ¡Ah, sí! ¡Ningún hijo de la vagabunda es esa! Que le parió el rolleo del barro. Sí, sí, sí. Le pedí grieta a nosotros siempre que revisarlo. Dele. No, y que empiezan a escribirle, porque ya vieron la foto. Claro, yo pienso. El jurado que le ayudó a fijarse en las pruebas nacionales le está escribiendo, mi amor. Pero yo te ayudé. Sí. No, que no me comienzan y que sea. Acuérdate de mí. Ya los ricos no se acuerdan de uno. Y el novio que estuvo en Kindle. Un noviecito que estuvo en Kindle. No, que yo nunca te he olvidado. Y tú. Te amo. Nadie. Nadie debe más favores que el que sale a camino. Pero tampoco te mereces herencia si estabas vagabundeando en Kindle. Mi amor. Le tiró un y tú. La niña. Y tú. Y tú. ¿Y tú? ¿Y tú? Fíjate que los dominicanos no tenemos final de sorpresa. Nadie nunca apareció y nos ha dicho, en realidad, esos no son tus padres. No. Tu padre Bill Gay. ¿Y a ti? No, que no. Yo siempre me he acotado. ¿Sabes? Y yo dije, wow. Y sabrá Dios si mis padres me están buscando. Para dejarme una herencia. Lo más cerca de uno nos dice, como esa que tenemos aquí, que te digan, tú eres de los rosarios. Y tú. Ahora eres princesa de título, pero siempre fuiste princesa para mí. ¿Qué pasa? Aquí no eres el que está casado, el que tiene ocho minutos. No, 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 pero eso es otra cosa. ¿A qué estás tú? Yo soy muy personal. Que se casado con Maléfica, porque soy mi princesa. Y diga, por último, Spider-Man. Spider-Man. Vemos que Spider-Man, todavía en la tercera de la primera saga, no se sabe bien cuál es la identidad de Peter Parker. Sí. En la tercera, eso hubiera sido aquí. Aquí donde hay doñas que utilizan esta cámara y esta. Un ojo para acá y otro para allá. Que desde que sale el sol, están ellas ubicando. Imagínense que se hubiera dado cuenta en la primera película. Lo tiran para adelante. Oye, Spider-Man es el de los tenis, el de los tenis en París. El ratón de Spider-Man es el carajito ahí. Porque Spider-Man trabajaría en el periódico hoy, porque tú sabes que es lo del periódico. Allá es una doña y una denuncia. No, lo fuerte. Acuérdate de que aquí lo que es un secreto, el mismo dueño del secreto, que se lo dice todo el mundo, pero no lo diga a nadie. Sí, sí. Oye, en acuerdo, esto es un secreto, no se lo diga a nadie. Y me reúnen en la otra esquina con Manolo, Manolo, no se lo diga a nadie. No, ya, aquí no hay nadie. Nadie sabe aquí que yo soy en París. Y el mismo lo ríen, es verdad. No se lo diga a nadie. Por aquí que vive en París, en su casa. Sí. Por esta calle. Dicen, dicen. Porque es que nadie soporta esos videos que se le vayan. Acuérdate, todo el que ha hecho personaje que trae algo. Al final dice, no, no, yo lo aguanto, soy yo. Espérate. Es verdad. Y dígame el último, entonces. El último, Batman. Batman. Un hombre que es millonario, se dedica a invertir en tecnología para atrapar a los delincuentes de gótica. Bruno Díaz. Exactamente. Aquí se le hace un poquito difícil. ¿Por qué? Porque nunca se ha escuchado que en Piantini, que en Naco, un atraco. No, él tiene que meterse a los barrios, y en los barrios, en los edificios altos. Y él utiliza un gancho, y utiliza una capa también. Está complicado, Pablo. Complicado. Batman no tiene poderes. Es una silla, si una pata no sirve, ¿qué pasa? Le manda la batiseñal de Herrera, y él dice, este coheto va a coheto. Que para allá salió. Ay, no se muestra ni la policía. Y yo sentado tomando su trado. Pero mira la batiseñal. Eso es malo, guayado. Yo estoy viendo. La batiseñal está cogiendo fuego ahora. No mire para allá. Americano no alcalizo. Y vamos a una semana, cuando la encuentran, enredado entre unos lados. Y vamos a que cuando chupa, se convierte en batichica. ¡Gracias! ¡Gracias! Redes sociales, hermano, para que te sigan siguiendo. Me pueden encontrar como Oliver Sin Sai, para que no se me confundan, Oliver Sin H, S-I-N, S-I-Z-E. A Oliver Sin H. Pero si usted escribe Oliver con H, cierre Instagram. ¡Moriremos! Gracias, Oliver. Seguimos con el Bye ¡H скорее! ¡Qué es lo mismo! ¡Fichas notificaciones! ¡Buscríbete!